La Caja de Seguro Social dio a conocer que ya inició la entrega de la insulina a los representantes de las unidades ejecutoras de la institución a fin de abastecer las farmacias de todo el país con la insulina lenta NPH y pueda ser entregada a los pacientes. Ha sido un trabajo arduo, continuo, para mantener la cadena de abastecimiento en un flujo constante. Hemos directamente manejado un nivel de inventario y que en los últimos momentos hemos podido recibir 50.000 viales de la insulina NPH. Esto, como ustedes saben, requiere cadena de frío, lo cual genera un compromiso también de mantener toda esta cadena continua en los cuartos fríos, en los despachos, en los camiones refrigerados, hacia los diferentes centros de distribución a lo ancho y largo de la República y a la vez que se pueda llegar de forma segura a todos los centros hospitalarios, unidades ejecutoras, policlínicas, ULAPS. Así que estamos trabajando continuamente para que esto se dé con todos los controles de calidad que esto nos exige para los asegurados y los pacientes. Definitivamente que continuamos revisando también la llegada de otro embarque de jeringuillas. La semana pasada recibimos 360.000 jeringuillas, las cuales también nos asegura un inventario sostenible para los próximos meses y a la vez poder generar entonces ese nivel de satisfacción para la población.